que el año pasado se generaron muchos problemas ante el ministro de Educación y el colegio de profesores por cuanto existía este tira y encoge entre que se vuelve a clases que no se vuelve a clases, que el ministro decía que había que volver que estaban las condiciones, el colegio de profesores decía que no estaban las condiciones finalmente el 2020 no hubo un retorno a clases las clases fueron día remota hasta fin de año y ahora viene el año escolar 2021 y se viene nuevamente este problema entre el colegio de profesores y el ministro de Educación y bueno, y todos nosotros que somos padres apoderados que estamos preocupados obviamente de qué es lo que va a pasar con nuestros hijos, cómo van a empezar las clases acá en Linares por lo menos ya se ha señalado que no, el primer trimestre creo que no hay clases presenciales, pero para eso queremos hablar y tenemos invitada a la señora Leslie Marchand Herrera presidenta del colegio de profesores y profesoras del Maule. Señora Leslie, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación Buenas noches Carlos, buenas noches Marcelo es un agrado estar acá Buenas noches a todas las personas que están conectadas y bueno, gracias por el interés que hay también en querer conocer de parte del gremio, ¿cierto? de profesoras y profesores, cuál es la visión que nosotros tenemos respecto a esto tan importante que es la educación de nuestros niños y niñas Bueno, como dice un dicho muy de nuestra zona dos cucharadas de la papa nosotros nos caracterizamos por ir al grano en las preguntas y la primera pregunta es al tiro ¿cuál es el motivo de por qué el colegio de profesores se opone al inicio de las clases presenciales en el mes de marzo del año 2021? Bueno, los motivos son muy claros no están las condiciones sanitarias ni materiales para un retorno al menos el 1 de marzo porque como todos sabemos la pandemia está lejos de estar controlada teniendo un índice de contagios cercano a los 4.000 casos diarios por lo tanto ese es un primer tema y nosotros como gremio hemos defendido todo este tiempo la salud y la protección de las comunidades educativas por lo tanto ese es el tema central de que nosotros creemos que la pandemia está lejos de estar controlada y otro tema muy importante es que no se han inyectado los recursos que se requieren para poder realizar esta vuelta este retorno presencial a clases de una manera segura aún no están las condiciones sabemos que hay muchos municipios muchas comunas donde los recursos son insuficientes por lo tanto nosotros estamos poniendo algunos temas sobre la mesa y queremos que se pueda ir conversando y avanzando en estos temas para que vemos las condiciones que se requieren para que nuestras comunidades escolares tengan la seguridad que se necesita Usted señaló que no se han inyectado los recursos por parte del gobierno para los efectos de hacer un proceso de inicio de clases presenciales ¿Cuál es el monto que ustedes estiman que el gobierno debe se inyectar para entregar todas las condiciones desde el punto de vista de salud desde el punto de vista de la facilidad que le tienen que dar a los profesores para rendir las clases en forma presencial? ¿O es algo que todavía no está determinado? ¿Y está todavía en conversaciones con el gobierno? Sí, eso es lo que no está determinado porque sabemos que cada realidad es muy distinta una comuna es muy distinta a otra los establecimientos son realidades muy distintas uno de otro por lo tanto aquí es donde nosotros tenemos una propuesta a nivel colegio de profesores, a nivel país de instalar mesas territoriales donde en cada comuna participen todos los miembros o representantes de los miembros de la comunidad educativa donde se puede analizar en el contexto la realidad escuela por escuela yo quiero comentarles que se hizo y el ministerio lo ha dicho y se hizo un plan de funcionamiento que se entregó el 8 de enero si pensamos el 8 de enero los profesores y profesoras ya comenzábamos nuestras vacaciones después de un extenuante año laboral donde no tuvimos horario donde abrimos nuestras casas donde con nuestros propios recursos estuvimos sosteniendo la educación a distancia porque tampoco se inyectaron recursos para la conectividad tanto de los estudiantes como de los docentes y bueno, aquí en estas mesas es donde nosotros planteamos la necesidad de poder ir avanzando en los temas que se requiere de real importancia para que estas escuelas puedan ir funcionando los establecimientos de todo el país y esperamos que seamos escuchados porque la verdad es que los ausentes de toda esta discusión han sido las comunidades escolares aquí no podemos pretender de que un decreto pueda hacer que volvamos a las escuelas cuando es letra muerta aquí es necesario escuchar a las comunidades ver cuáles son los recursos que se van a inyectar para poder realizar un retorno presencial de clases Buenas tardes, Sara Leslie Buenas tardes Mire, uno de los más afectados con esta pandemia porque no se pueden conectar porque viven en zonas rurales son justamente los alumnos de zonas rurales ¿Por qué no volver a clase los alumnos de manera presencial de los colegios rurales si entendiendo que un colegio rural rara vez supera una matrícula de 20 alumnos y son justamente los más afectados porque no tienen conectividad porque yo escucho al colegio de profesores con mucha justificación en la mayoría de sus razonamientos en que las condiciones no están pero no escucho las propuestas como por ejemplo ¿Con cuántos alumnos podría considerarse seguro tener en una sala de X metros cuadrados donde el día normal o hasta el año pasado normalmente teníamos una sala con 40 alumnos claramente no podrían haber 40 alumnos en época de pandemia quizás 10-15 en doble jornada para que vayan 10-15 en la mañana otros 10-15 en la tarde considerar qué tipo de ropa van a usar si van a usar un uniforme si van a usar una cotona si van a tener que dejar la cotona para sanitizarla que el colegio se haga cargo de eso pero la verdad que escucho poca propuesta del colegio de profesores pero sí mucha obstrucción a volver o mucha oposición a volver piden que sean prioritarios para vacunarse pero al mismo tiempo están diciendo que no quieren volver a clases todavía porque no están las condiciones yo le acabo de decir a usted no el primero de marzo así que entiendo que sí podría ser una vez que reciban la segunda vacuna y pasado 15 días o sea la segunda dosis y pasado 15 días cuando ya haya hecho efecto la vacuna considerarlo poder ya tener un poco más de protección sanitaria y poder tener contacto ya con otras personas pero escucho poca propuesta no sé si se me entiende lo que le quería preguntar Sí, es como larga su pregunta pero es muy buena la pregunta porque yo justamente soy profesora rural y quién es más que nosotros los profesores y profesoras sabemos lo importante que es la presencialidad o sea lo que las clases presenciales entregan no es ya lo vimos ya no es sustituible pero sí respecto a las escuelas rurales usted bien dice son pocos estudiantes pero estos estudiantes no viven cercano a las escuelas por lo tanto también se requiere de un plan de transporte comunal para poder trasladar a los estudiantes porque ellos viven tienen una dispersión geográfica tremenda por lo tanto ahí es donde se requiere recursos y en este momento no hay planes comunales de transporte nosotros hemos hecho un sondeo y no no hay a este momento planes planes que se hayan presentado de el transporte escolar principalmente de las escuelas rurales pero el año pasado el transporte escolar siguió recibiendo los que habían firmado contratos con los DAEN siguieron recibiendo y facturando y recibiendo pago porque fue una instrucción del ministerio de educación y cómo se trasladaban los alumnos anteriores a esta pandemia de los colegios rurales claro también por el mismo transporte pero usted entenderá que los aforos de los del transporte escolar ya no son los mismos de antes yo veo los burgones escolares repletos y las microescolares también repletas de estudiantes porque también es una forma de optimizar el recurso pero hoy día eso ya no es probable ya y en cuanto a la inyección de recursos hay un un proyecto que que impulsó el ministerio de educación y se llama yo confío en mi escuela nosotros también aún no tenemos cifras reales pero sí hicimos un sondeo en nuestras comunes y también estuvimos en una reunión con el presidente nacional de municipalidades y nos comentaba que alrededor de dos escuelas en las comunas de nuestra región del Maule al menos habrían recibido esta inyección de recursos por lo tanto nosotros creemos que eso es totalmente insuficiente y estos recursos tienen que ser inyectados a todas las escuelas ya sea la escuela rural que está no sé en el lugar más apartado como las escuelas de las ciudades así que lamentablemente estos recursos alcanzaron solamente a un 49% en el país de cobertura en el país y eso es totalmente preocupante respecto de la inoculación claramente nosotros ya siempre hemos querido volver a trabajar presencialmente lo que nosotros hemos cuestionado son las condiciones en las que nosotros vamos a volver a trabajar presencialmente porque los profesores hemos trabajado todo este tiempo ya trabajamos todo el año pasado de forma remota sin horarios y como ya dije abriendo las puertas de nuestra casa con llamados atendiendo llamados a distintos horarios porque nuestros apoderados y apoderadas también trabajaban y tuvimos que ir flexibilizando también en los horarios de nuestros apoderados y así poder atenderlos sabiendo que nosotros estamos en un proceso formador o sea no es que cerramos la oficina y no olvidamos sino que nosotros estamos constantemente preocupados de la educación de nuestros estudiantes entonces nosotros sí estamos abiertos a a a volver como siempre lo ha sido pero sí con las condiciones que se requieren y claramente si se comenzó un proceso de inoculación nosotros estaríamos ya con la con la inmunidad que entrega estas vacunas en las últimas semanas de abril si este proceso se realiza con la rigurosidad que se requiere y siempre y cuando los profesores y profesoras reciban toda esta inoculación pero pero tiene el colegio alguna propuesta concreta como o sea que para ustedes como docentes se sentirían seguros para volver al aula con un aforo controlado una propuesta que se le pueda discutir al ministerio que el ministerio esté diciendo esto y ustedes digan yo con esto creo que y llegar a un consenso porque claro está como usted lo dice abril sería una fecha de ahí para adelante en pensar en retornar pero pensada ya esa posible fecha ¿cuáles serían las condiciones que tendría que tener el colegio para ustedes y la comunidad ecuatía en general se sienta segura de volver a un establecimiento? Por supuesto tenemos ya propuestas fueron presentadas al ministro de educación esta semana pero esto se centra en la base de instalar estas mesas territoriales para nosotros es muy muy importante que se tomen las decisiones en base al contexto no entre cuatro paredes que se en una oficina que se decrete que todos los estudiantes de Chile vuelven a nosotros nos interesa que se instalen estas mesas territoriales y desde allí desde allí ir avanzando en base al diálogo en estas propuestas que nosotros tenemos como el plan de transporte comunal personal de aseo garantizado en las escuelas incluir la enfermedad COVID la cobertura del seguro escolar vacunación a todos los miembros de la comunidad escolar plan de conectividad para los estudiantes y también para los docentes porque eso aún no ocurre yo sé que hay algunos municipios que han avanzado pero esto no es estamos hablando de equidad de equidad aquí no es tan solo el municipio que está bien que tiene sus finanzas bien sino que aquí tiene que abarcar a todo el sistema educativo ya también tenemos una propuesta de tratamiento burbuja para estudiantes y qué quiere decir eso un contacto regulado en las escuelas también tenemos el cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios y este plan de funcionamiento el cual tenga recursos asociados ¿por qué? porque podemos nosotros podemos tener las mejores intenciones pero si estos protocolos este plan de funcionamiento que todas las escuelas y liceos de Chile lo tienen si no tenemos la forma de ejecutarlo queda simplemente en letra muerta o podemos tener los insumos para partir pero a mitad de año vamos a tener escuelas que no van a tener insumos para desinfectar que no vamos a tener mascarillas para hacer el recambio si algún estudiante llega sin mascarillas que no vamos a tener alcohol gel los insumos mínimos entonces se debe garantizar los recursos detrás de estos planes de funcionamiento si eso no existe nosotros vamos a partir como todo muy bien pero vamos a estar a mitad de año con los mismos problemas también nosotros como colegio de profesores estamos nosotros tenemos como fase óptima la vuelta a clase presencial con la fase cuatro del plan paso a paso y esas son nuestras propuestas las que hemos puesto sobre la mesa obviamente está en el marco de la discusión del diálogo que podemos ir avanzando pero sí detrás de estas mesas territoriales donde en cada comuna puedan ir tomando las decisiones escuchando a todos los integrantes de las comunidades escolares y claro que queremos volver sabemos que más que nosotros los profesores y profesoras que los vínculos la sociabilización que ocurre en las escuelas es clave para los estudiantes sabemos que las clases remotas no 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 se obtiene el mismo aprendizaje que de manera presencial pero debemos construir en conjunto las condiciones para que esto ocurra señora Leslie una pregunta que hice en relación con con este esto esta presentación que hicieron el colegio profesor al gobierno ¿qué porcentaje de alumnos por sala de clases debiese volver a clases presenciales? En ese sentido sí nosotros también reconocemos que hay un avance importante porque lo que yo les estoy comentando sobre los planes de funcionamiento de los establecimientos fueron realizados por cada establecimiento y se supone que en función de las medidas de las salas de clases se hizo un aforo y el que se debe cumplir ahora eso está está en el papel está en el papel pero ¿cómo damos las certezas a nuestros apoderados a nuestras apoderadas de que eso eso que está ahí en ese papel en ese plan de funcionamiento va a ser efectivo ahora sabemos también que se presentó este plan de funcionamiento el 8 de enero cuando ya las profesoras y profesores ya estábamos tomando nuestras vacaciones por lo tanto tampoco se ha hecho yo creo no es bueno generalizar pero en gran parte de los establecimientos este plan de funcionamiento no se ha sociabilizado con la comunidad educativa en general o sea si usted a mí me dice es que no sé yo soy apoderado apoderada y me llegó un whatsapp con el un documento con el plan de funcionamiento de mi establecimiento eso eso es es entregar la información pero no sociabilizarla no explicar cuáles son las las medidas cómo yo doy confianza como establecimiento para que mis hijos e hijas vuelvan o mis estudiantes es mediante del diálogo de la conversación por lo tanto tenemos las herramientas al menos en el papel tenemos que garantizar los recursos y la conversación por medio del diálogo en estas mesas territoriales donde nosotros queremos ir avanzando y poder retornar de una forma más segura o con más confianza pero esto va a ser gradual de forma híbrida ya por lo tanto también se deben inyectar recursos en un plan de conectividad porque no podemos esperar que las escuelas abran cierto y que vayan todos los estudiantes que los tengamos como como era anterior a la pandemia con horarios completos aquí van a haber jornadas diferidas estudiantes que van a estar en cursos que se van a subdividir y que van a estar un grupo presencial otro remoto pero a esos que están remoto también vamos a tener que darles las condiciones y la conectividad que requieren para que ellos puedan acceder a el derecho que es educarse Marcelo la última pregunta por tiempo ya tenemos nuestra profesora podría dentro de su petitorio el sugerir que los recursos que el ministerio le inyecte a los departamentos de educación principalmente sean de conocimiento de los docentes de la comunidad educativa y que la misma comunidad educativa en conjunto idealmente por los profesores velen por la correcta ejecución y el correcto uso de esos recursos porque hay muchos municipios que hacen abuso con los recursos que llegan con nombre y apellido pero finalmente la comunidad educativa no ve ni palpa el beneficio de esos recursos para el cual debieran ser invertidos es que eso eso sería lo ideal eso sería lo ideal es decir este es el recurso que va a llegar para tal establecimiento cómo lo podemos administrar escuchando a toda esta visión estas ideas y construir en conjunto por lo tanto ahí es donde todo todo tiene asidero en las mesas territoriales que tanto estamos insistiendo porque para nosotros es central y es clave que estas mesas puedan ir tomando decisiones en el contexto y claramente el conocer los recursos el que haya transparencia en eso ayudaría bastante para la toma de decisiones